Siempre he sospechado que entre Cronos y los envidiosos hay cierta analogía. A ambos les sobra el tiempo. Cronos, el titán mitológico, añoraba el poder de su padre Urano, a quien destronó para gobernar el universo en la Edad Dorada. El resto de la leyenda es conocido. Dante Alighieri, en el Purgatorio, estimó que el mejor castigo para los envidiosos era coserle los ojos. Sentir envidia es humano. Gozar de la desgracia de otros es demoníaco, escribió Schopenhauer. Siempre he odiado a los filósofos que cuestionan mis preferencias. Algunos psicoanalistas sostienen que la persona resentida es insaciable porque él en cono lo lleva en los huesos como una marca de fábrica. Me alegra la caída de los que amo. Sé que puedo conseguir lo mismo que ellos o más, pero la somnolencia me roba fuerzas. Quiero lo que no me merezco, dijeron los hombres de una isla perdida en el océano. Siempre sospeché la cercanía entre Cronos y los envidiosos. Yo soy uno de ellos y me molesta la luz que irradian mis semejantes. Escribo estas palabras en la pared del cuarto. No tengo otra cosa más digna que hacer sino esperar a que regrese la Edad Dorada y un viento sin fronteras derribe las estatuas de los que odio y a la vez admiro.